Ahí está bien, a ver que mensaje da la poderosísima eShop Este A ver, se ha descontinuado el uso de tarjetas de crédito en los dispositivos Lo imaginaba Se ha desactivado el uso de tarjetas de crédito en los dispositivos Ya no es posible utilizar tarjetas de crédito en Nintendo eShop para este dispositivo Para más información, vaya a Nintendo quien sabe donde Para decirle que sus cosas ya no sirven Casi nos dijeron eso Ay, que mal, ¿no? No manches, yo tengo una tarjeta SD de 32 GB A ver, vamos a decir, por ejemplo ¿Queremos agregar saldo? O sea, o comprar con una tarjeta ¡No se puede! Solo tarjetas de Nintendo eShop, gracias Que asco, ¿no? Bueno, pues todavía no sirve la... Todavía nos sirve y funciona la tienda Versión de prueba disponible Yo ya lo compré Juegazo, la verdad The Legend of Zelda I feel like princess Juegazo Adquirido La verdad, tengo que comprarlo Es que es un juegazo En serio, no puedo cambiar así Por lo que yo quiera Wow Capturas increíblemente épicas De Twilight Princess Lobos de hielo Hoy en la Gamecube Lo admito, no se distinguían Wow, no había visto Ya viste ese lobo de hielo de allá Ah, que genial se ve Se ve increíble, la verdad Me gusta Bueno y así es como Nintendo Dice que no puede usar Tarjeta de débito o crédito Para comprar en Wii U F Pero bueno, aún sigue funcionando Esque Kagatti Tengo que construir En80 enemies 鹿 We Y To Los De